En Cancún ya tuvo una reunión con el Fiscal General del Estado. ¿Nos podría comentar qué respuestas le dio en torno a las investigaciones que llevan aquí en Cancún? En el momento sigo en las mismas porque todo me lo descargó es que todo ese proceso lo lleva la Procuraduría de Ciudad de México. ¿Y sobre las investigaciones iniciales que ellos hicieron? Que hay siete capturas, que hay cinco policías, que hay dos civiles, pero es así como que esté yo satisfecha, no. ¿Usted vino a Cancún en busca de respuestas? De respuestas, de poder encontrar a mi hija, de saber qué dieron los policías, eso más que todo, pero no. Le pregunté que si ellos en algún momento habían sido llevados a una estación y me dijo que no. Yo le pregunté, ¿a ellos los llevaron a alguna estación y los reseñaron ahí y me dice que no? ¿Y sobre la declaración de los policías, alguno dijo dónde podría estar su hija? Que ellos no, que ellos se reservaron su, pues, el hablar, o sea, que sus policías no han dicho qué hicieron con ellos. ¿A qué se dedicaba? Él se dedicaba al cobro del gota a gota, al pagadiario. Y ella, pues, llegó hasta que yo supe, primero llega como a hacer, llega y se coloca como haciendo unos jugos en algún lugar. No sé, porque nunca, pues, ella un día me mandó un video de que estaba preparando unos jugos y siempre me decía voy a un restaurante donde preparaba los jugos. Y luego se colocó en una peluquería, porque ella era estilista, eso era, ella trabajó por seis años en la ciudad de Medellín, en eso. Ya estuvimos en donde vivieron, de donde también, donde los sacaron, o sea, donde pasa el incidente ese, el problema. Estuvimos en varias partes ya. Y la reunión hoy con el fiscal, pero en realidad, pues, no le encontré nada, pues, porque no, o sea, me sigo en las mismas. No hay, no hay como una, o sea, yo quería saber, yo le pregunté al fiscal que si, allá, pues, en la reunión, porque vieron varias personas allá, que si estaba, que, pues, la edad de que estuviera viva, o estuvieran vivos todos. Porque de igual manera, no hablo en el momento solo de mi hija, sino también del señor Raúl, por petición del hermano y de la mamá, de Oscar, por petición de la esposa, del papá, la mamá. Pero que no, que no, que eso no se sabía, porque los, de esos delincantes policías no, no, se reservaron. Yo venía con la esperanza, o, de encontrarla, pues, como viva, que pronto los secuestradores la tengan, pero en este momento no sé. Yo le dije a él, o sea, para nosotros es muy difícil, para todas las mamás que tenemos, los hijos perdidos, es muy difícil, pues, eso. Yo le, no, es que yo, yo le pregunté, pero es que en realidad no, no, no le vi como, no, o sea, no le encontré, no, me quedé como cuando llegué de, de Medellín. O sea, que no hay, no, no saben nada, no saben quién se los vendieron, le pregunté, pues, sobre los carteles. Yo le pregunté a ellos que por qué se demoraban tanto y, o sea, la respuesta que me dan es porque tienen que empezar a buscar, pero es que, la verdad, fueron muy lentos, pues, muy lentos, porque es que yo, digo, en Colombia con un extranjero, pues, el día pasado esto con un extranjero, las cosas se hubieran, pues, se hubieran pellizcado más rápido con las cámaras, los, los rastreos del, 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 de los celulares, de, el reporte a la, a la línea de emergencias. Además, la muerte de Sebastián fue muy triste. Pues, dependientemente de lo que le estuviera haciendo, esa muerte de Sebastián fue muy triste. Pues, a mí me dio comunicación que yo sé que me ayudan, a mi, a mi número de celular, que está abajo, de la fama. A esos números nos pueden decir, si alguien la ha visto, ella tiene el tatuaje, ¿no? En el brazo izquierdo que dice Michelle, el nombre de la hermanita, y una corona, ¿quién ahí? Y a los secuestradores, que, que nos den una, una pista de, de dónde la tienen, o dónde los tienen. Hablo por don Raúl, por Oscar, ¿dónde los tienen? Que no los devuelven. Es que a nosotros no se nos perdió ni areta, ni documentos de Santiago, ni nuestros hijos, que se perdió. Gracias.